Muy buenas y bienvenidos al canal Bueno, pues cuatro minutillos Quedan para el partido de liga Partido de liga que por cierto No sé si les tengo puesto Prima o no les tengo puesto Prima La verdad es que no debería de ponerse la Y se la voy a quitar Vale, el equipo que saco Tiene un ligero cambio Y es que en este partido Pongo a Alan Bezoso directamente De MC Y a Y a Dajic De AMR El motivo simplemente es que Alan no está rindiendo Ni muchísimo menos a un buen nivel Y Dajic A pesar de tener seis estrellas Está rindiendo Pero a un nivel muy alto Ayer No pude subir vídeo Porque no pude grabarlo Gané 3-0 al Oblivion En un partido De verdad Pero malo Malo Como no os lo podéis ni imaginar Lo único bueno del partido Fue el resultado Como veis Como veis Dos goles de dos defensas Delgado y Fajardo Y bueno Y un gol de Ayala Que estuvo bien Pero vamos El equipo jugó fatal El equipo jugó muy mal Pero bueno Saqué adelante Un partido Que en principio Era complicado Que más En Champions Gané En Champions Gané 3-0 A A este tipo De gané 3-0 Sí A este tipo De gané 3-0 Que fue al que eliminé En el primer partido En la copa Como veis Este jugador Lo saqué Y marcó dos goles Este está jugando Vamos Está siendo tremendo Ese jugador Tengo que mirar Quien era el próximo Que le quería poner Nombre Y se lo pondré A ese jugador Porque Porque ya Definitivamente Me lo quedaré No sé cuántos jugarán Y nada Pero me lo quedo Es demasiado bueno Y me cubre toda la banda A ver Que tiene desventajas También Porque tiene la ventaja De que cubre toda la banda Desde el DR Hasta el AMR Pero tiene las desventajas De que Lo tiene todo encendido Menos la fuerza De la cabeza Entonces ¿Qué pasa con este tipo De jugadores? Pues que Claro Lo puede subir A 9 estrellas Que tampoco va a destacar Mucho en nada Ni en ofensivo Ni en defensivo Porque más o menos Va a subir todo A no ser que lo subas Con maletines Pero si lo subes Con partidos amistosos Pues va subiendo Sí Cuando lo piché Tenía 4 estrellas Y tenía La mitad De la quinta Creo Y lo he subido Enteramente Con partidos amistosos No No le he asignado Ni un maletín Nada más Que con amistosos Ahora mismo Estoy subiendo Con amistosos A Yala A ver si le termino Ya la octava La novena estrella Que no veas A Yala Lo que me está Costando Subirle la novena estrella El tío no quiere Y a este jugador Cuando termine Con estos dos Pues pondré A Ramser Y empezaré A subir A los centrocampistas Empezaré Seguramente Con Benjamín Que es el más fácil De subir De todos Porque tiene Porque tiene La posición De AMC Entonces es el más fácil De subir Porque es el que Se puede colocar Más arriba Por cierto Ya Muchos me lo habéis dicho Definitivamente Parece que En Ordeus Ya ha chapado La versión 6.6 Así que Bueno Pues por ahora Parece claro Que no hay A partir de la 6.7 Los maletines Verdes Se cuentan Igual que Para la última Versión Así que Vamos Que si lo saca En la 6.7 Luego no lo puede Sacar En En la última Versión O sea Que a esta Nueva Manera Nos tenemos Que conformar Todos con 25 maletines Al día Más los De asignación Directa Y necesito Pues que Alan Vaya Eso se me había olvidado Necesito que Alan marque Goles Porque Bueno No me va muy bien Que digamos En el tema Del máximo goleador No tengo un jugador Que esté así Destacando Y marcando Muchos goles Y Claro Lo suyo Sería Alan Que es el que Está más cerca De poder Conseguirlo Vamos a poner Los pases En cortos Y esperemos Que marquen Rapidito Un gol Ahí está Alan Que decide Pasarla Vamos mal Al contrataque Vamos a Decidir Jugar Contra un equipo Inferior Contra un equipo Inferior No se juega Contraataque Lo diga Que no diga Otra cosa Que tampoco Se puede hacer Es estar Centrando Desde la banda Cuando yo les he puesto Que jueguen Por el centro Pero bueno Eso ya Es cuestión De De que el juego Haga lo que yo digo O haga lo que Le venga en gana Esta ya Si que parece Que va a ser Gol El segundo Este jugador Es tremendo De verdad Lo bueno es que ese jugador Le da un Le da una versatilidad A mi equipo Que me gusta Me gusta Porque si Alan No tiene un buen partido En el lateral Lo puedo poner En el centro Del campo Y porque me da Bastantes posibilidades Si me sancionan Al DR Lo puedo poner De DR Aunque a ver Tampoco sería Lo ideal Porque Pues claro Jugando partidos Amistosos Aunque se va Nivelando todo En realidad Vamos a poner A Alan aquí Y vamos a sacar En la segunda parte A Robledo Lo que no quiero Es que se canse Ninguno mucho Porque me gustaría Llegar al partido De Me gustaría llegar Al partido De copa Teniendo que gastar Los maletines verdes Mínimos Por cierto El jugador Del partido De copa Iba a grabar El partido De copa Pero el jugador Del partido De copa Me ha cambiado El horario Y me lo ha puesto A las 9 de la noche Cosa que francamente No he entendido Porque Recordemos Que llevo Un 7 1-7 De ventaja Entonces bueno Que me haya cambiado El partido Vale A lo mejor Intenta Remontar Pero Intentar Remontar Un 7-1 Me parece Que es tener Un poco De Un poco más De De fe De la De la De la aconsejada No sé No me parece Que remontar Un 7-1 Sea factible Sobre todo Cuando juegas Con un equipo Que es bastante superior Toma Ahí marca Hasta rancé A ver Alan Alan Necesito que meta Las faltas Es que hasta las faltas Ya se le están escapando Alan No sé Que voy a hacer Con él La verdad Pero necesito Que vuelva A ser el que era Si no Por muy bien Que jueguen Los demás En este equipo Necesitamos A Alan Venga No Se lo ha pasado A Karzani ¿Dónde estaba Alan? Es que Alan Está desfasado Bueno Ahí por lo menos Ranser Marcando 2 De todas maneras Ya me sacaba Uno El que está Primero A ver Que un gol Tampoco es Tampoco es Nada del otro mundo Pero Pues Y el tercero Ranser Ya se ha motivado Ya se ha motivado Y ya no quiere jugar Al contraataque Ahora quiere lanzar Todo el equipo Al ataque Ahora que llevamos 5-0 Y que nos lo podemos Tomar con calma Ahora que Quiere ir al ataque El tiempo A ver Yo debería estar De contento De que En el equipo Marquen goles Tantos jugadores Pero claro Que tantos jugadores Marquen Hace que Ninguno Destaque Por encima De los demás A mi me viene bien Porque claro Ya sabemos Que es mejor Un equipo En el que Hay varios jugadores Que suelen Marcar goles Que un equipo En el que Nada más Marca goles Uno Pero Para conseguir El máximo goleador Pues Pues no Por cierto He leído Bueno He leído No Me han dicho Que hay muchas Muchas quejas En el foro Del tema De los partidos Amistosos Hay mucha gente Quejándose De que Se juegan Demasiados Partidos Amistosos De que No pueden Ver los partidos De los amigos De que Hay mucha gente Que no sé Quién Está subiendo Mucho A los jugadores Jugando partidos Amistosos Que no es justo Que patatí Que patatá En fin Un montón De cosas Que ponen Y ya han dicho Que lo van a tocar El tema De los partidos Amistosos Entonces Otra de las cosas Que me gustaría Es que me pusierais En los comentarios Que opináis vosotros De los partidos Amistosos Si está bien Si no está bien Si creéis Que es correcto Si lo veis Más correcto O menos correcto Que el ejercicio De los entrenamientos Es que Yo que sé Yo para mí Vale Que no todo el mundo Puede jugar 50 partidos Amistosos En un día Pero también es cierto Que no todo el mundo Podía ver Todos los vídeos Que Que salen Por ejemplo El tiempo Que hemos estado Con El tiempo Que hemos estado Con 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 lo de la versión 6.7 Todo el mundo No podía Todo el mundo No tenía Dos dispositivos Para ver Los vídeos De las profesiones Entonces claro Yo veo Quizás Más injusto Eso Que el tema De los partidos Amistosos Que si lo piensan Bien Lo puede hacer Cualquier Persona Pero no sé Comentadme Que opináis Que opináis Vosotros Al respecto De los partidos Amistosos A mí desde luego Yo pueden decir Que lo van a tocar Y que lo van a cambiar Y que lo van a quitar Pero Desde el 2011 Que yo juego A este juego Y este juego Se supone Que está en marcha Desde el 2010 O sea Que llevaba pocos meses Cuando yo empecé A jugar Nunca he visto Que los servidores Se caigan A principio de temporada Por la actividad De partidos Entonces Que lo de los partidos Amistosos No está bien Vale Pero si es cierto Que gracias a los partidos Amistosos Un juego Que a mi parecer Estaba ya muerto Y no es que estaba Es que estaba Y sigue estando Un poco muerto En mi liga Este equipo Está abandonado Este equipo Está abandonado Son dos Este también Está abandonado Tres Este también Está abandonado Cuatro Y el equipo Contra el que yo He jugado hoy No está abandonado Pero creo Que había otro Este Cinco equipos Abandonados Creo que ya Es el último Creo que todos Los demás Están Si no abandonados Por lo menos Los van vigilando Si todos los demás Pero hay cinco equipos Los cuatro últimos Y el noveno Están abandonados Que en una liga De nivel 19 Toquen Cinco equipos Abandonados A mi Me da la Sensación De que el juego Está muerto Entonces Que hagan algo Para que la gente Se active Para que la gente Este tiempo Dentro del juego Y juegue partidos Aunque sean amistosos A mi no me parece Algo tan Descabellado Pero vamos Que hay opiniones Que dicen Que lo de los partidos Amistosos Están destrozando el juego Bueno Es cuestión De opiniones Ya digo Yo Me interesa La vuestra Que me digáis Lo que opináis Al respecto Porque Yo no lo veo Algo tan mal Lo que si que vería bien Es que el gremio Hoy perdiera Eso Molaría Pero no va a perder Porque juega Con uno De los equipos Abandonados Así que no va a perder Para que mañana Juego yo Con otro De los equipos Abandonados Este ya lo tenía El año pasado De hecho Lo dejó A mitad de temporada Del año pasado Que yo pensé Que lo que no quería Era subir Y al final Resulta que Es que ha abandonado El juego Y bueno Pasado mañana El gran partido El gran partido Con el Jalaberchip El Jalaberchip Tío Cada vez es más Amarrategui Este tío Dentro de poco Va a jugar Sin delantero Va a quitar el delantero Y va a poner otro DMC Se puede ser Se puede ser Cagueta En este juego En un juego Pero Hasta este punto Que casi el delantero Tiene que pedir permiso Para pasar del centro campo Me parece que Se pasa ya El Jalaberchip Y todavía será capaz De ganarme Pero bueno Esperemos que no En fin Pues esto ha sido todo Por hoy Espero que os haya gustado Y no os olvidéis De ponerme vuestros comentarios Así que Mañana Más Hasta luego ¡Suscríbete al canal!